Y ahora que voy más solo que la luna Negociando gasolina Para este amanecer Buen día para todos, mi nombre es Cuaco Y bienvenidos a este nuevo alto resumen Con todo lo más destacado del partidazo entre Barcelona y PSG Que estaremos viviendo en unos minutos con todos sus detalles Junto a los mejores partidos de la jornada Y todos los últimos movimientos en el mercado de pases argentino Que cierren solo dos días ¿Y quién terminará llegando? Y mientras esperamos contestar esta duda Como siempre muchas gracias a todos los que siguen compartiendo video a video Y también a los nuevos que se suscribieron en estas últimas horas A esta comunidad que está cada vez más cerca A solo 8.000 personas de llegar a los 750.000 suscriptores Mi nombre es Cuaco Gracias a todos los que forman parte de esta comunidad Y ahora con este alto día enfrente Vamos a disfrutar juntos de este gran resumen de hoy Y este alto resumen arranca con este alto mural A metros del Estadio San Siro recordando el cruce entre Lukaku y Zlatan A días nada más del clásico Milan-Inter Que estaremos viviendo en el resumen del domingo Pero hasta eso en Suiza Se hizo oficial la llegada de Matías Palacios La joya de San Lorenzo de 18 años Al Bacel por cerca de 6.300.000 dólares Por la mitad de su pase Salid Same, soy Matías Palacios Estoy muy feliz de poder llegar a Bacel Nos vemos pronto en el Jacqueline Y de esta noticia otra que lamentablemente se confirmaría Fue la fractura de tibia del defensor Gastón Silva Ex-independiente en pleno partido con el Huesca Quedándose afuera por varios meses Y de la tristeza del uruguayo Llegó la sorpresa en la pista de hielo del Bayern Que amaneció congelada para el partido ante la Arminia Uno de los últimos en la tabla Que encima arrancó ganando 2-0 En un encuentro que igual Terminarían 3-3 empatados Como el de Berkusen de Alario Que a pesar de su gol Igualarían 2-2 ante el Mainz Y ya que estamos con los resultados después de varios días Quería contarte que nuestro equipo crónicas Del juego Football Team Game Sigue más vivo que nunca Y actualmente estamos peleando en lo más alto Soñando con el ascenso a primera Y después del consejo de varios jugadores Decidí invertir solo 5 dólares Para comprar un paquete de créditos Para potenciar mi personaje Que me alcanzó para comprarme Esta camiseta de los galácticos nivel 13 Que sirvió para subir mi potencial Y encima para un sobre de platino Que vamos a abrirlo en un futuro Y con estos simples pasos Logré mejorar mi jugador Vamos a ver si logramos ahora el plus para el ascenso Cualquier cosa si vos te querés prender a este alto juego O potenciar más tu personaje El link te lo dejo en la descripción Y mientras te prendes a este gran juego Llegó nuestro turno de prendernos con el regreso de nuestra querida Champions Que hoy habría su jornada de octavos de final Primero con el duelo Leipzig-Liverpool Que llegaba con dos realidades distintas Por un lado los alemanes venían de una racha de 4 victorias seguidas Mientras que los de Klopp Así como estuvimos viendo Venían de 3 derrotas consecutivas Que lo dejaron casi afuera de la Premier A 13 puntos del City Aún así Estas realidades quedaron de lado Y el Liverpool aprovechó dos insólitos errores de Leipzig En la defensa Para ganar 2 a 0 de visitante Gracias a los goles de Salah y Mané Y de este duelo Sin dudas el que mantenía expectante al mundo Era el de Barcelona-PSG Un partido cargado de morbo Por todo lo que se dijo en estos últimos meses Por la chance de que Messi El máximo ídolo del Barça Cruce su vereda al París en junio Ante un insistente deseo público de sus dirigentes Técnicos y jugadores Haciendo enojar mucho a Koeman Y a gran parte de los hinchas del Barça Que se lo demostraron en el resumen que vivimos ayer Que te lo recomiendo mirar para entender el panorama En el que llegaba un PSG afectado por las lesiones de Di María Y un Neymar Que horas antes del partido Volvió a lamentar no poder estar en cancha Recibiendo rápido el apoyo de su club En redes sociales Aún así Pochettino no bajaba la guardia Y confiaba en el hambre de sus jugadores En especial de su gran figura Mbappé Que igual no esperaban sufrir Al estilo sudamericano El ataque de los hinchas españoles Con sus fuegos artificiales y pirotecnias En las afueras del hotel Para intentar despertarlos y no dejarlos dormir Y de este clima hostil Del otro lado el Barça Llegaba más tranquilo con la puntería afilada Después de las goleadas 5 a 1 del fin de semana Contando con Messi En el mejor nivel de la temporada Así como repasamos ayer Siendo líder absoluto De los nuevos esquemas de Koeman Que empezaban a florecer Ilusionando a un equipo Que soñaba levantarse Y dar el batacazo en su casa Como lo supo hacer Hace 4 años en la histórica remontada Y con la sorpresiva presencia de Piqué de titular Arrancaba este partido En donde rápidamente Mbappé Llevaría el peligro a toda velocidad Estando muy cerca de aprovechar La salida en falso de Ter Stegen Un aviso Que seguía con los intensos ataques del París Contra un Barça Que también tendría su chance clara Con esta de Griezmann Que no podía ante Keylor Y tal y como predijo Pochettino En el resumen de ayer Su plan para anular a Messi y el Barça Estaba saliendo a la perfección Aunque a los 25 minutos En un pelotazo de Leo Llegaría este polémico penal Hacia De Jong Que aunque el PSG reclamaba El Barça ratificó un toque previo Aún así para vos era penal Lo cierto es que Messi Tomaría la pelota Y en un potente tiro al ángulo La mandaba a guardar para gritar el primero Armando otro partido Que parecía encaminado para el Barça Que salía con todo Pero sería en esa intensidad Que dejarían espacios Aprovechados por el PSG Jugando rápido con Berratti Que de primera se la dejaba Mbappé Que en el punto penal Controló ante Lengletti Piqué Reventando en un zurdazo al ángulo El empate en menos de 5 minutos Despertando la furia de Messi Piqué Y Koeman Pidiendo reacción Y aunque el Barça tendría una más Con esta contra Bajo los pies de Griezmann Las más claras del primer tiempo La seguía teniendo el París Creando numerosas chances Con mucha facilidad Que pasaban muy cerca De convertirse en el segundo Y con el comienzo de la segunda parte Mbappé se agrandaba mucho más Destacando a toda velocidad Con este pase a Icardi Que no pudo terminar bien la jugada Con un kin Que traería la polémica otra vez Por esta mano al borde del área Que para el árbitro No era voluntaria Por lo que no iba a cobrar penal Y en medio de las quejas del Barça Por otra polémica Aparecería este alto pase de paredes A Florenzi Que en completa soledad La tiró al corazón del área Dejando la pelota mordida Para un Mbappé Que volvía a aparecer Para poner el 2 a 1 Rompiendo completamente Los ánimos de un Barça Que 5 minutos más tarde Recibiría el tercero Ahora por la cabeza de Keane Y aunque el Barcelona Intentó pararse con más orgullo Que juego Teniendo a un Messi Completamente anulado Por la marca Faltaba aún El golpe final Porque con una defensa Totalmente desnuda Draxler Conduciría una contra Que cerró Mbappé Con este remate perfecto Al ángulo de Ter Stegen Destruyendo Con su hat-trick A un Barcelona Y a un Messi Que sufrió Otra decepción más Quedándose Casi afuera de Champions Estando obligado ahora A convertir 4 en París Inflando paralelamente El pecho a un Neymar Que después de quejarse Del penal del Barça En un tuit que borró Festejó por la victoria Soñando de ser presente En la vuelta Y con esto vos ¿Crees que el Barça Ya está afuera? ¿O pensás Que aún tiene chances De hacer 4 goles Y clasificar? Y mientras aprovechas Estos segundos Para escribir tu opinión En la caja de comentarios Y para suscribirte En caso que aún no estés suscripto Ayudándonos a llegar A los 750.000 suscriptores Nos tocó el turno De mudarnos a Brasil Porque Ariel Holland Tras ser campeón Del torneo chileno Con su Universidad Católica Suena para llegar al Santos Después de la renuncia De su DT Cuca Y llegará otro argentino Al Brasileirao Y sobre llegadas Defensa tras la salida De Crespo a Brasil Confirmó el regreso De Sebastián Becacese Que después De su salida de Racing Aceptó el desafío De un tercer ciclo En el halcón Para pelear ahora Por la Libertadores Y de esta confirmación Su representante Bragarnik También metió mano en ferro Sacando a su DT Jorge Cordón Y poniendo al ex Belgrano Jorge Osela Mientras que en Godoy Cruz Harían oficial La llegada de Jason Chalá El delantero ecuatoriano De 26 años Que se suma a préstamo Desde la Universidad Católica De Quito Y en tanto Se confirmaba desde AFA Que River y Racing Se enfrentarán el 4 de marzo Por la Supercopa Argentina En Santiago del Estero Lamentablemente El fútbol argentino Recibió la triste noticia Que el histórico Leopoldo Luque El delantero Campeón del mundo En el 78 Clave con sus 4 goles Falleció a sus 71 años Por coronavirus Siendo muy recordado Por River y Unión Dos clubes En donde dejó Marcada su huella Y de esta sentida partida La pelota siguió rodando En Racing En un entrenamiento En el que Pizzi A pesar de sumar A sus nuevos refuerzos Copetti y Tagliamonte A préstamo desde Rafaela Y de recibir otra vez Al Chelo Díaz En el predio Haciendo trabajos diferenciados Después de su operación En la rodilla El DT Perdió a su defensor Mauricio Martínez Por una distensión Que lo alejará Del partido Ante Aldo Sibbi El sábado Y en tanto En la vereda De San Lorenzo El único grande Que pudo ganar En la primera fecha Ya se piensa En el partido Del jueves Por Copa Argentina Ante Liniers En donde Davove Probó a los hermanos Romero Como titulares El club También negoció Con talleres La salida De Julián Palacios El volante De 22 años A préstamo Por un año Con una opción De 700 mil dólares Por el 65% De su pase Y con este movimiento Aprovechemos Para pasar A la Copa de la Liga Que cerró Su primera fecha Con la victoria 2 a 1 De Rosario Central Ante Argentinos Destacando primero Por el gol De Lucas Martínez Dupuy El mexicano De 19 años Que se emocionó Al debutar En las redes Del gigante De Arroyito Y después Por el curioso cruce Entre Vecchio Y el árbitro Resaltando Que tiene Más de 20 millones La gente Que me conoce Sabe que no soy así Pero estaba sacado Anteriormente Me había dicho Varias cosas Para que yo llegue A ese punto También Él tiene un trato Muy especial Con los jugadores Después fui Y le pedí disculpas No es un buen ejemplo Y la verdad Que a mí Me dio un poco De vergüenza Y con todo aclarado Lo que no quedó Muy claro Para Falcioni Fue el rendimiento De su equipo Que en su debut Con Independiente Cayó 1 a 0 De local Ante Lanús Por culpa De la cabeza De su ex defensor Burdizo Por ahora El DT Ya trabaja Para corregir Rápidamente Sus errores Buscando Más que nada Darle más juego A su equipo Que estaría otra vez Cerca de sumar Al delantero Blandi A préstamo Por un año Desde el Colo Colo Aceptando resignar Mucho dinero Buscando así Repuntar su carrera En un fútbol Argentino Que ya no tendrá Nacho Fernández Que se confirmó Por su representante Que dejará Esta misma semana River Para mudarse Al Atlético Mineiro Con el que ya Tendría acordado Su alto salario Desde hace varias semanas Con un contrato Por tres años Lo único que faltaba Acordar Era su pase Que según El periodista Germán Balcarce Cerró En 6.800.000 Dólares brutos En donde Quitando impuestos Y cargos Contando Además con el perdón De una deuda River por el 75% De su pase Se quedó Con cerca de 5 millones Con los que el club Ya pudo negociar Por las compras De Palavecino Y Paradela Dos Que intentarán Reemplazarlos En la cancha Al cerebro de Gallardo Que jugó 185 partidos Marcando 31 goles Dando 24 asistencias Y siendo campeón 7 veces Soñando ahora Según su representante Volver en 3 años Para retirarse en River Y para vos ¿Estuvo bien su venta? ¿A cuánto lo habrías vendido? Y de esta salida River sigue negociando Por los porcentajes De Fontana El 9 de Banfield Del que contamos ayer Todos sus detalles Que te recomiendo repasar Para estar al tanto De un goleador Que sueña llegar Junto con Alex Vigo El lateral derecho De Colón Que sigue trabado Por el insistente deseo Del sabalero De contar con Ferreira Préstamo por un año Por ahora el jugador Sintiendo su idea De ahí se complicó Y ahí se complicó un poco más Por ese fue el motivo Del que no fui No tiene nada que ver Mal con nada de eso No consiguieron un jugador Por eso no fui Pepe me arruinaste la vida Pepe era el de El de Cruzeiro Ya te vamos a encontrar Pepe Pero bueno Todo pasa por algo Amigo Si no No es en junio Es el año que viene Si no es el año que viene Pero no sé Pronto estaremos Junto de nuevo Y con todo prácticamente aclarado En medio del lamento De muchos hinchas Vos Cuando decís Que va a volver Y te gustaría que llegue O preferís A Borré y Suárez Y si fuera Ferreira Te irías a Colón Y de estas posibilidades En boca después De la llamada De Riquelme Al 5 de Chile Para sumarlo al Ceneice Así como vimos En el resumen de ayer Con todos sus detalles Que te invito a repasarlos Junto Con el enojo Capturado por las cámaras Hacia un Zambrano Que habría pedido disculpas Ante las críticas Por su último partido En el que saldría también Mauro Zárate Que después del susto Confirmó desde su Instagram Que no era nada grave Sumándose hoy Otra vez a los entrenamientos En búsqueda de ser titular Otra vez el domingo Ante Ñuls En Rosario Y de esta buena para Russo Que busca darle rodaje Para pulir esta nueva formación ¿A vos te gusta Que Zárate Sea el 9? ¿O pensás que deberían apostar Por Soldano O esperar a Guanchope? Y de este debate Muy cuestionado Por hinchas y periodistas Después del posible Nuevo 5 para Boca Lo que parece casi un hecho Es la llegada De su segundo refuerzo El colombiano André Felipe Román El lateral derecho De 25 años Del que hablamos Hace unos días Que habría llegado A un acuerdo Para dejar En Millonarios de Colombia A cambio de 2 millones Por el 80% De su pase Un defensor Que como contamos Es conocido muy bien Por Russo El DT que lo hizo Debutar en 2017 Que habría sido acá El principal encargado De recomendarlo Junto con su representante Pidiéndolo con insistencia Ante los otros deseos caídos Para llenar El vacío En la banda derecha Que dejará vacante Bufarín y Jara Ambos Con contrato Solo hasta junio Lo positivo De Andrés Román Es su constante Subida al ataque Buenos centros Y llegada al gol Lo negativo Sería su lado defensivo Su marca Y su retroceso Unos defectos Muy criticados Por los hinchas Que lo compararon Con Fabra Prefiriendo darle Minutos a Bufarín Y ahora Y en junio Ir por Tenaglia O apostar Hasta por Weigand Generando además Alguna duda Al consejo de fútbol Que también habría Cuestionado este refuerzo Pero según la prensa Habría sido Russo El que otra vez Defendió su deseo Prometiendo ocuparse Y mejorar estos problemas Para potenciar al lateral Que estaría llegando Mañana a Buenos Aires Mientras Román Riquelme Espera por un tercer refuerzo Que hasta ahora Podría ser el mediocampista Rolón Que sigue haciendo fuerzas Para llegar Y cerrar por ahora El mercado de Boca En este comienzo De 2021 Y con esto vos ¿Crees que estuvo bien El mercado de Boca? ¿O te esperabas Alguno que otro refuerzo más? Y con respecto a River ¿Crees que Palavecino Y Paradela Podrán reemplazar Bien a Nacho Fernández? Y como último Para vos ¿Cuál equipo argentino Tiene hoy en día Un mejor plantel? No te olvides de decirme Tu importante opinión En nuestra caja de comentarios Y tampoco no te olvides De apoyar a esta comunidad Solamente dejando tu me gusta O suscribiéndote En caso que aún no estés suscripto Así nos ayudás de paso A llegar A los 750.000 suscriptores Gracias por tu aguante Y ahora nosotros Nos estaremos viendo mañana En otra alta jornada de Champions Nos vemos Y chao